Hola chicos y chicas de segundo de secundaria, espero se encuentren bien en casa, bienvenidos a una nueva clase de comunicación, recuerden que hoy estamos dando inicio a una nueva unidad, nos encontramos ya en la cuarta unidad, así que espero pongan mucha entrega y mucha dedicación para el aprovechamiento en sus aprendizajes. El día de hoy vamos a recordar un tema muy interesante que es el artículo informativo, por lo tanto nuestro propósito será redactar un artículo informativo, para ello tenemos que conocer que es el artículo, además vamos a ver algunos ejemplos y su estructura. Bueno iniciaré preguntándoles si es que han leído artículos informativos y en qué tipo de publicaciones van a mencionar o van a responder desde allá, a dónde se encuentran y continuaremos definiéndolo. Bien, el artículo informativo es un género textual que aborda información sobre un tema de interés, de manera objetiva y con un lenguaje claro y directo. Este corresponde a manifestaciones textuales cuyo escritor expone brevemente un tema, hecho, circunstancia, lector, pero de manera objetiva, mostrando, describiendo la realidad tal cual es, sin agregarle nada ni mencionar tu opinión. Por lo general estos tipos de artículos los vamos a encontrar en prosa con un lenguaje claro y directo y va a tener como finalidad transmitir información sobre algo sin dobles interpretaciones. Además me menciona algunos aspectos que tengo que tener en cuenta, el tipo de público al que me estoy dirigiendo, ya que esto es importante para que el lenguaje que yo vaya a usar o la forma en cómo yo lo voy a escribir llegue de manera clara a mi público. Por ejemplo, si este artículo informativo va dirigido a un grupo de médicos o abogados o de una profesión específica, yo voy a usar un lenguaje técnico. Si va dirigido a estudiantes del nivel primario, un lenguaje simple o si va dirigido a jóvenes universitarios, un lenguaje simple también de manera formal. Tengo que saber cómo y de qué manera voy a llegar a ellos también. El propósito comunicativo, tengo que tener en claro la finalidad de mi artículo informativo, el por qué y para qué es que estoy escribiendo. Además, la organización de la información. Tengo que saber sintetizarla, organizarla, para que se cumple lo que decíamos al inicio, sea o tenga un lenguaje claro y directo. Bien, ahora vamos a ver la estructura. Voy a iniciar, o tengo que tener en cuenta, en primer lugar, el título y este título expresa el tema y debe ser breve. Sin llegar, sin entrar a detalle, el título es el nombre del texto y va a expresar el tema de manera general. Seguimos con la introducción. Inicio del texto, presenta el tema y los objetivos del artículo. Debe motivar a la lectura del resto del trabajo. Tiene que ser una introducción atractiva que atrape o invite al lector desde las primeras líneas. Además, me tiene que exponer los objetivos del artículo y su finalidad. Va a presentar el tema de manera general también. Seguimos, el desarrollo. Parte fundamental que contiene la información completa sobre el tema. Este desarrollo va a estar constituido por al menos tres párrafos donde se desarrollan ideas centrales, informaciones y descripciones. La idea busca clasificar la información según la importancia y presentarla como un cuerpo estructurado de ideas. La información más importante va a ir al inicio en forma de pirámide invertida. Por último, el cierre o conclusión presenta la síntesis y se puede añadir información para realizar una futura investigación. Esta conclusión va a ser la respuesta a nuestra interrogante o al propósito del artículo. Además, va a ser una síntesis y puede añadirse información que puede ser investigada en un futuro. Tiene que encontrarse relacionada con el propósito de nuestro trabajo y dar cuenta de manera general de la información más importante que se entregó. Este cierre va a estar a modo de conclusión y tiene que notarse, tiene que quedar claro que se está cumpliendo el propósito, la finalidad de nuestro trabajo. Bien, vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro al momento de redactar o escribir nuestro texto informativo. Bien, iniciamos con el título, nuestro reglamento de tránsito. Aquí me está expresando el tema de manera directa y es breve, como me decían en la estructura. Miren, sólo de cuatro palabras, seguido de la introducción, donde me va a presentar el tema y los objetivos del texto. Veamos, el caos vehicular que se vive en el Perú es cada día más alarmante. La capital y muchas otras ciudades han colapsado en términos de transporte y aún no se han encontrado soluciones para aliviar el tránsito. Pero una medida que está en nuestras manos es la concientización acerca de la importancia del respeto al reglamento de tránsito y ese es el objetivo de este texto. Desde ya me está invitando a la lectura, me está motivando a que lea lo que viene a continuación, ya que me está dando alcances de manera general e incluso me muestra un panorama alarmante, me muestra la realidad y qué es lo que se lograría poniendo en marcha ese nuevo reglamento de tránsito. Seguimos, el desarrollo. En nuestro país este documento es emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y contiene las normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos, animales y a las actividades vinculadas con el transporte. Por otro lado, las normas de tránsito son leyes o reglamentos que fueron creadas a fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas. Estas normas se aplican a los peatones y también a los conductores, de manera que cada ciudadano sepa cómo actuar para que no ocurran accidentes que provoquen pérdidas humanas o materiales. Asimismo, estas normas, además de determinar el significado de las señales de tránsito, los semáforos y otros tipos de señalización vial, marcas viales en el pavimento, actuación de los agentes de tráfico, entre otras, regulan los principios generales y particulares por los que se establece la circulación, como la prioridad de paso, el alumbrado, el pasaje, la carga, las dimensiones y el tipo de vía que le corresponde usar a cada clase de vehículo. En este caso, el desarrollo está constituido por tres párrafos, ya que recordemos que mencionaba que mínimo tienen que ser tres párrafos. Además, vemos que se están desarrollando ideas, informaciones importantes al inicio. El primer párrafo me menciona por quién es emitido el documento y qué es lo que contiene. El segundo párrafo me dice la finalidad de estas normas y para quiénes van dirigidas y para qué. Y el tercero me agrega información adicional. ¿Qué es lo que más adicional buscan estas normas o reglas de tránsito? ¿Qué es lo que lograría? Me presenta párrafos cortos, claros, entendibles, escritos de manera objetiva y en prosa. Y por último, el cierre. Desde ya me dice en conclusión, podemos iniciar con el término con la finalidad. Por lo tanto, esos términos ya me están dando una idea de que ya estamos en el cierre. En conclusión, esta reglamentación estipula sanciones y fundamenta la etiqueta de conducción, la que deberían respetar y cumplir tanto conductores como peatones, y no que cada quien trate de elaborar su propio reglamento de tránsito. Me responde a qué llegué después de este reglamento de tránsito, después de este trabajo. Me fundamenta ello y en modo de síntesis, en modo de conclusión, me menciona todo lo desarrollado anteriormente, donde queda claro el propósito de mi artículo. Y esto de manera, lo dice de manera general. Entonces, aquí estamos frente a un artículo informativo, está cumpliendo con la estructura, con su definición, y la información está organizada de manera clara. Bien, llegamos al fin de nuestra clase, nos encontramos en nuestra próxima sesión. Recuerden elaborar su artículo informativo con los alcances aquí mencionados, además de que pueden consultarme sus dudas en mi horario de atención. Hasta la próxima.